Nuestro Dios nos creó y nos dio la creatividad por iniciativa propia. Nuestra misión es de despertar lo que está dormido en ti. Estaremos ubicados en el área de Miami. Serán talleres prácticos de pintura y escultura para niños y para adultos. Apoya nuestra organización sin fines de lucro, Painting with Amado, y comprueba el artista que hay en ti. Reserva en Painting with Amado, comparte y diviértete pintando. Nosotros proveeremos los cuadros en blanco, pinturas y pinceles, tanto para las fiestas como para las clases. Siempre te llevarás tu obra de arte contigo a casa.